Bienvenidos, bienvenidos al resbalón dominical donde acuérdense que quien no cae resbala Resbalón de una veintena de conductores que han sido cachados por los operativos antialcohol desarrollados por las autoridades Y es que que cuidarse, eso del alcohol con el volante no combina Y por cierto hay de todo y con equidad de género Mujeres y hombres, unos muy amables y otros bastante violentos Al final parece que el corte fue parejo Despierten muchachos, dos borrachines van hacia ustedes Una es blanca y otra gorda porque ya comió Y luego hasta atrás llegó la U Como la cuerda con que siempre saltas tú Perfecto, hágale la prueba del aliento Está arrestado No creo que les queden ganas de seguir tomando Con nuestra ayuda no volverás a tocar una cerveza ¡No! Resbalón de las direcciones de las secundarias Miren que dejar a una institución sin maestros Estando los alumnos ávidos de educación Es un verdadero resbalón Tanto niño con ganas de estudiar Tanto niño en riesgo Y ellos ni se inmutan ¡Queremos maestros! ¡Queremos maestros! ¡Queremos maestros! También ustedes necesitan buenos cimientos Que son la educación El respeto a sus mayores Y sobre todo El deseo de estudiar De sobresalir Y servir a la paz Resbalón de las chicas de comunidades Dicen que la llegada del internet Y la falta de comunicación al interior del hogar Ha disparado los casos de embarazos no deseados en comunidades Y toda la culpa la tiene el Facebook ¿A poco se embarazan por el messenger o el Whatsapp? Y de jovencitas que se comunican a través de muchachos de aquí De la virgen La boquilla La bolsilla A todos lados En Miguel Hidalgo yo creo que hemos perdido alrededor de 17 jovencitas Antes era más distinto Ay, como tengo Añoranzas De aquellos tiempos Y vámonos a temas políticos El ex secretario de León Llamas Pimentel va por todo Que le regresen lo que le quitaron Y si no que culpen y multen a los índicos y regidores ¿Cómo la ve? Se está ventilando ya un procedimiento ante el tribunal Las prestaciones que ahí se reclaman son aquellas que conforme a la ley resultan desde mi percepción procedentes Y se nos viene el Día de Muertos Tiempo nada donde debemos honrar a quienes se nos adelantaron en el camino Y la tradición es la elaboración de coronas de muertos Pero quieres saber cuál es el secreto para que una corona quede mejor Por lo más pronto hago de tres Pero siempre hago de muchos modelos Porque pues es que hay veces que tengo la cabeza muy cochambrosa de tanto pensar muchas cosas No le digo si lo bueno es tener la mente cochambrosa Y una vez iniciado el proceso electoral todos los competidores alistan sus armas Unos se juntan, otros se separan, unos renuncian Y quien se pensaba que era una de las cartas fuertes del PRI a la alcaldía de Ciudad Fernández El doctor Ortiz Balbuena ya hasta se cambió de partido Y como es buen gallo van a ver que se van a acordar de él Pero yo creo que esto al final de cuentas cuando se vengan los procesos de elección de candidatos Para la presidencia municipal Yo creo que ahí va a haber desunidad Y eso al PRI parece que no le afecta Tomaron protesta al consejo político del PRI Que dice que con nuevas caras, con renovación Y que no va a existir dedazo en la elección de candidatos Yo creo que eso, así como muy convencida no tiene a la regidora del PRI María Constitución Hernández Vea usted como reaccionó al discurso de la Secretaría General del PRI ¿Qué tanto estaría diciendo? Recuerde que es domingo y en domingo no se trabaja No se enoje Buen fin de semana